Bienvenidos a un nuevo directo a un nuevo viernes de noticias en vivo Como siempre dicen los que se encuentren de lo mejor Y venga que el día de hoy si hay noticias bastante, bastante importantes, bastante buenas Antes que nada pues ya saben, explico rápidamente Voy a dar lo que son las noticias de rápido y de corrido sin leer comentarios Y ahorita en un momento empiezo a leerlos ya que haya terminado las noticias Empiezo a contestar dudas, preguntas, cualquier cosa que me quieran decir o aportar, ¿vale? Antes que nada voy a iniciar con los saludos de este video Saludos, saludos a Rancés FF Saludos a Irvin Escobar A José Rojas A Adzel Mesa Saludos a Víctor Becerra A Franklin Arsenio A Satosh YT A Eduard Piste A El Guerrero YT Y a Heidi Franco A Heidi Franco, perdón Saludos y gracias, gracias por apoyar el canal Ya saben que si quieren saludos deben de comentar Bueno, una vez que ya se haya subido este directo Deben de comentar aquí que quieren que les mande saludos al próximo video Tomo 5 comentarios de este directo Y 5 comentarios de la parte resubida de las noticias que subo el día de mañana, ¿vale? Ahora sí, ahora sí, ya voy a empezar con las noticias Y muchísimas gracias a todos los que ya están aquí en el directo De verdad muy agradecido aquí con su presencia Ahorita, ahorita los leo, ¿vale? Ahorita, ahorita los leo Ahora sí, voy a empezar con las noticias Primeramente quiero hablar de la aplicación llamada Clip Claps Esta aplicación Yo hace, ¿será que hace 3 semanas? Yo creo Les comenté que de esta aplicación Habían mandado a retirar Para comprobar si es que continuaba pagando Ocurre que tanto a mí Y personas que mandaron a retirar En el mismo tiempo que yo mandé a retirar No nos han pagado Ocurre que hubo personas que mandaron a retirar Como una semana después Y me comentaron que les pagaron rapidísimo Vaya que fue en cuestión de minutos Que les mandaron su pago A mí pues se me hizo raro esto Y yo la verdad es que pensé Que ya no me iban a pagar eso No me han pagado todavía No me han pagado todavía Después me comentaron Que Clip Claps había anunciado Que iban a estar pagando A partir de 20 dólares Se me hace un poquito raro Se me hace un poquito raro Pero un tanto comprensible Porque pues chance No han de tener el dinero Para estarle pagando A lo que se ha cortado la transmisión Ok, se había detenido la transmisión, ¿no? Eh, no sé si continúe la verdad Ok, me parece que ya Ya se retomó la transmisión Una disculpa No sé hasta dónde se habrá quedado Eh, esto no sé Creo que se me fue el internet ahorita Eh, no, no, se volvieron Eh, Purri TV No, no te preocupes bro Ahorita voy a hablar sobre BitLots Y todo eso Eh, un... ¿Cuál es el pago? Actualmente el pago de Clip Claps De 10 dólares está bloqueado Ok, sí Ahorita les sigo comentando sobre eso Listo, ya regresó Ya regresó el directo, perfecto Eh, si bien me parece Se quedó con lo de... Ok, se quedó hasta... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se quedó en el directo? Para saber, para seguirles diciendo Bueno, estaba con lo de Clip Claps Eh, pues yo les comentaba que Eh, ya anteriormente Ellos habían, eh... Bloqueado lo que eran los pagos menores De 10 dólares en Clip Claps Eh, debido a que pues Me imagino que no tenían la solvencia Para pagarlos Eh, otra vez Otra vez se fue Ok, no Sí continúa bien Sí continúa bien Sí continúa bien Ok Eh, bueno El caso es que ahorita pues Están diciendo que pagos menores De 20 dólares No los están mandando Eh, yo había mandado Retirar 15 dólares Lo cual se me haría pues Un tanto O lógico Por el cual no me han pagado No me No me han este No me han mandado No me mandaron el pago Y entré a la aplicación Y me di cuenta que Este pago que yo había mandado De ser de 15 dólares Me regresaron los puntos Me regresaron los puntos Las monedas que yo mandé A reclamar Así que pues No hay problema Con Clip Claps Quiero creer Quiero creer que Todos los demás Que mandaron a retirar En el mismo momento que yo También les hayan regresado Sus monedas Eh, de igual manera Yo ahorita los voy a leer Y pues bueno Quiero ver si es que Si les regresaron Lo que era Eh, su dinero En Clip Claps Eh, pues bueno Esto es lo que les tenía que decir Voy a esperar Voy a esperar Este No se había cortado nada En serio Eh, que raro Bueno Este Ahora si Bueno de Clip Claps Ya eso era todo Lo que les tenía que decir Ahora me voy a pasar A lo que son las aplicaciones De Silward Snap Like Y ¿Cuál es la otra página? ¿Cuál es la otra página? Porque ya estoy viendo Que están diciendo Que les robaron Y pues no Eh, ocurre que Eh, de estas aplicaciones Bueno En específico De Silward La verdad Como que no estoy seguro Cuál es su situación Ya que vi distintos anuncios Por parte de las personas De Encargadas De esta aplicación El primer anuncio Que vi sobre la aplicación De Silward Es que Eh, los habían estado Reportando En la Play Store Y esto hizo que Quitaran la aplicación De la Play Store Por lo cual Pues no iba a continuar La aplicación Y pues bueno Ese fue el primer Anuncio que vi Eh, después Vi otro anuncio En el que decían Que la aplicación Iba a seguir Pero hasta Eh, que fue Hasta finales De este mes Y que iban a estar Mandando los pagos El día 22 Es decir El día de ayer Y todavía no han mandado Ningún pago A mí no me ha llegado Ningún pago De esta aplicación Todavía Bueno Después vi Otro anuncio Y creo que este Ya es el oficial Que Bueno, no, no Mentira Porque vi otro anuncio Donde decían Que hasta el día 2 de noviembre Iban a retomar Esta aplicación Pero creo que Ya la iban a retomar Como página No como aplicación Y ahorita Pues bueno Recién han mandado Un notificado Por su grupo De Telegram Me parece En el cual Están comentando Que tanto la aplicación Silwards Esta que tenemos aquí Bueno, no lo podemos ver Pero bueno Silwards Nap Like La página de Nap Like Y la otra página Que tienen No recuerdo Cómo se llama La otra página Se me olvidó Poner el logo Y no me acuerdo De su nombre Pero bueno Dijeron Avisaron Que durante dos semanas Las iban A tener en mantenimiento Para aquellas personas Que ya están pensando Que les robaron O algo así La verdad No creo que vayan A desaparecer Y ya ha ocurrido Ah, y Bitloads Y Bitloads ¿Cómo se me fue a olvidar Bitloads? Bueno Lo que es Bitloads Nap Like Y Silwards Van a estar en mantenimiento Durante dos semanas No sé la verdad Qué problemas Habrán tenido Pero pues que ahorita Iban a estar cerradas Estas plataformas Yo la verdad No creo que vayan a desaparecer Ya anteriormente Bitloads Había ocurrido esto Había entrado A un tipo de mantenimiento Y no estaban pagando Duró así como Por un mes Y regresaron Y continuaron pagando Así que lo más seguro Es que Si van a Si van a continuar Después de estas dos semanas La verdad No sé qué problemas Hayan tenido Espero que si vayan a salir De esto Y si nos continúen pagando Ya lo dirá el tiempo Habrá que esperar Estas dos semanas Así que Bueno Yo diría que Pues no se preocupen La verdad No creo que Vayan a desaparecer Pero pues bueno El tiempo ya lo dirá ¿Vale? Y pues bueno Esto es lo que yo les tenía que decir Sobre estas aplicaciones Si han dado como que Diversos anuncios Un tanto confusos Porque han sido un tanto contradictorios El primero decía Que ya no iba a existir La aplicación Después que si iba A regresar Pero hasta cierto tiempo Que iban a pagar En tal día Y no lo hicieron Pues no queda más que esperar Y veremos Que ocurre Con esta aplicación Y estas páginas Ya por último Quiero hablar acerca De lo que son Las páginas llamadas PTC Short Virtual Shirt Y ShortyJob Todas estas páginas Bueno Han salido La verdad No sé si es de los mismos Desarrolladores De la página Mindcash Ya que Pues bueno Ocurrió algo aquí Iniciamos Bueno Yo conocí Estos desarrolladores Según no son los mismos Desarrolladores Pero estoy seguro que sí Los conocí con la página De ProfitShow Salió esta página Y después Salió la página De Mindcash Nos pasamos a la página De Mindcash Y en la página De Mindcash Publicitaron Lo que era Una plataforma Llamada Virtual Shares Que en la cual Íbamos a poder Invertir Para En unos proyectos Que ellos estaban sacando Sacaron tanto La página PTC Short Y la página ShortyJob Lo que fue La página De ShortyJob No la traje Aquí al canal La iba a traer Pero ya les diré Por qué no la traje Y bueno La página De Virtual Share Tampoco le hice Un video como tal Hice una publicación Aquí en la comunidad De YouTube Y así es como Algunos se enteraron De esta plataforma Pues vale Hasta hace unos días Todo esto estaba Funcionando bien Las páginas Estaban como si nada Pero ya Actualmente Lo que son Estas tres plataformas Virtual Shares ShortyJob Y PTC Short Por el momento No están reaccionando He tratado De retirar De la página PTC Short Y no me han pagado Me dice Hay que hubo Un error Que debo De comunicarme Con el soporte Para mandar A retirar No lo he hecho ¿Por qué no lo he hecho? Porque quiero que me pague De la manera normal De la manera tradicional No de una manera externa Se supone que ese error No debe de existir En la página Voy a esperar Un poquito más Esto lo he notado Apenas esta semana También empecé A utilizar la página ShortyJob Apenas esta semana Un día El primer día La pude utilizar bien Y al siguiente Ya no aparecieron Anuncios Lo cual se me hizo Muy raro Porque pues Apenas el día anterior Que la empecé a utilizar Si estaban mandando Anuncios nuevos En esta página Ganamos este Viendo anuncios Y el mínimo de retiro Es muy bajo Y pagan a Payen Entonces yo dije La voy a traer Aquí al canal Pero pues Ocurrió esto No están mandando Los anuncios No sé Espero yo Que no le hayan dejado De dar soporte A estas plataformas Quiero creer que no Y con respecto A Virtual Shares Yo no había retirado Nada de mis ganancias Ahí Estaba pues prácticamente Seguro que pagaba Pero debí de haber Mandado a retirarlas Porque ahorita He tratado de retirar De esta página Y tampoco me está permitiendo Me está pareciendo Lo mismo Que tiene un error Y que debo de contactarme Que si el error No se soluciona Debo de contactarme Directamente con los desarrolladores Así que Pues no sé Si en este momento Los desarrolladores Están teniendo problemas Con las tres plataformas Que sería muy raro Que bueno Tal vez se utilizan El mismo No sé La misma página Para hacer sus Sus páginas No sé cómo decirlo Pues podría ser Que lleguen a tener Algún problema No sé Si tal vez Están teniendo Problema de solvencia Que eso también Podría ser Un problema Y tal vez En unos cuantos días Pues se solucione esto Que tengan ya El dinero Que pues deberían De tener Para poder pagarnos De igual forma Si en unos días Esto no cambia Yo estaré Contactándome Con los desarrolladores O al menos Trataré De contactarme Con los desarrolladores Ya que Una vez Me traté De notificar Con un desarrollador De minecash Y no obtuve respuesta Así que Espero tener respuesta De estos desarrolladores Claro Si es que no se compone Si esto Si estas páginas Vuelven a la normalidad Yo lo estaré notificando Aquí en la página Pues de mientras Esta es la información Que les tenía Sobre estas aplicaciones Y estas páginas La verdad es que Lo que es la página Llamada PTC Short Yo la veía Pues bastante buena Aunque Pues bueno No ganábamos mucho Pero el mínimo de retiro Era muy bajo Y pagaba Payer Y pues por lo visto La página de The Shorty Job También estaba bastante buena De hecho creo que era mejor Que PTC Short Pero pues actualmente No están mandando anuncios Y quiero ver Que ocurre con esto Si se soluciona Yo les voy a estar trayendo Esta página En un video Aquí al canal Pues ahora si amigos Esto sería todo De las noticias Espero que les haya agradado Que les haya sido De utilidad Para aquellos que tenían Duda de ClickClaps Porque me continuaban Preguntando si es que Ya me había pagado Pues me entró esta duda Entré a ver a la aplicación Y me di cuenta Que me habían regresado Mi dinero Voy a esperar a tener 20 dólares Para mandar a retirar De esta aplicación Y traerles información Si es que me paga O no Y pues esto sería Todo de las noticias Amigos Espero que les haya agradado